Ah, sí, sí, el 8 de julio. El 8 de julio, la Gran Peña del Lago, que es la primer peña que vamos a hacer ahí una vez por mes, conjuntamente con la gente de la Universidad Nacional. Y en esta ocasión promovemos a... estamos produciendo a Cacho Aguilera, que es un bandoneonista riojano muy importante, que hace bailar a todo el mundo, tiene un show increíble. Y volvemos a lo que, en principio de la entrevista, hoy el público es protagonista en Las Peñas. Y bueno, Cacho facilita ese protagonismo del público, porque va a encontrar lo que va a buscar, buena música y mucho para bailar. Con un instrumento que no es típico de esta zona, de nuestra zona. Claro. Con un bandoneón que sí es para el norte, y él ha tocado ya con el chaqueño varias veces, con el galleguillo, con toda esa gente, o sea, es un bandoneonista de primera línea. Uno lo identifica con el tango, y sin embargo hoy se mezcla de una manera... Sí, 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 sí. En el norte es moneda corriente. Sí, igual que el violín, igual que... Qué increíble que sea un invento, una creación alemana, el bandoneón, y que es donde menos se toca. Sí, sí. Se toca acá en la Argentina. Sí, 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 sí. Si tenés que hablar, por ejemplo, de la música del litoral, por lo general, hacen función de acordeón al piano, o verdulera, como se llamó. La verdulerita, sí, sí, sí. Pero con bandoneón. Esa... Y son primos hermanas los instrumentos, están ahí. Entonces, este... Y tienen otra forma. Yo siempre digo que nuestro país, Daniel, tiene algo que es muy valioso, que son las músicas de la región y las costumbres. Por ejemplo, si te vas para el norte, tenés el poncho rojo de los salteños, si te vas... Acá tenemos el poncho de Guanapa, de Vicuña. Terracota. Y bueno, y en la música tenemos... ¿Qué nos tenemos en la región? Te imaginas las chamarritas de Entre Ríos, los chamamés de corriente que están pegaditos, la música cuyana, nosotros con los... Las chayas rojas. Las chayas riojanas, la música norteña, el tango en Buenos Aires, gracias a Dios. Estamos llenos de... Y el sur, los loncomeos, las milongas sureñas. No pasa así, doctor. Te digo que nosotros hemos aprovechado para comentar esto y para explicar a la gente en otros países cuál es nuestra música, cómo se... Vamos diciéndoles en el no a noroeste argentino, en el noreste argentino, en cuyo el centro... Características. Y vamos hablando del folclore. La gente se queda asombrada porque no hay otro. No hay así... Pero fíjate qué maravilloso, Mario. ¿Eh? Todo nuestro folclore, inclusive la música española, es toda africana. Sí. Tiene del África, un 6x8, musicalmente 6x8. A partir del 6x8 nace toda la música nuestra. Tango, folclore, piazzolla, carnavalito, llegando hasta el carnaval, todo nace en el mismo lugar. O sea, la raíz es la misma. Después se diversifica y cada cual hace una interpretación... Pero tengo entendido que justamente desde el África, de las épocas moza, Claro. viene desencadenando un montón de raíces, las va contagiando y van dibujando cada uno... Es lo que te digo, esa música africana cuando llega con la invasión mora en España, llega con el flamenco, llega con toda esa música, los fandanguillos y todo lo demás. De ahí esa misma música pasa a América. Y aquí ya se transforman en zambas, en zambas cuecas, en gatos, chacareras, según quienes vinieron. En Santiago del Estero hubo africanos. ¿Cierto? Hubo africanos. ¿Cierto? Entonces por eso llega la chacarera de la forma que llega. Yo tuve la suerte de tocar una chacarera con tambores africanos. Es increíble. Y fueron... Gerardo Lecic nos contaba cuando anduvo de gira por aquellos lados que también ellos empezaron a tocar el malambo y la gente empezó a bailar a la usanza árabe. Ah, claro. A nosotros nos pasó en el teatro de New Morning en el homenaje a Carlos Gardel que estábamos tocando en París, en Francia. Y arrancamos a tocar una chacarera y se levantaron cinco chicas vestidas de odaliscas que venían de otro espectáculo, venían a ver el nuestro para ver de qué se trataba la música nuestra. Y se sacaron los tapados y estaban como a las mil y una noche como las chicas... Desvestidas de odalisca. ¿Eh? Desvestidas de odalisca. De odalisca. Sí, fue bueno. Y empezamos nosotros a cantar desde el escenario y ellas a bailar al pie del escenario a la usanza árabe. O sea que vos empezás a recorrer y empezás a encontrar... Y vos tuviste una experiencia muy linda en Francia. Sí. Contame un poco para que la gente... La historia de la empanada esa... Comer con cucharita una empanada, medio... Y estábamos en la casa del embajador argentino, Archivaldo Lanús, que es con el que se estudia toda la bibliografía de él y el licenciador en Ciencias Políticas. Y eso es nudo diplomático del mundo. O sea, el potencial más importante de cada país lo ponen ahí porque es nudo diplomático del mundo. Y ahí cantábamos... ¿Viste el arco de triunfo? Ahí todo es chal de gol, porque nos liberó, viste... Y es una estrella. Vos mirás de arriba el arco de triunfo y es una estrella. Entonces se llama Charles de Gaulle-Touard. Y la avenida Foch, una de las avenidas que nace ahí, es toda diplomática. Entonces es toda una historia entrar ahí. Tienes que tener una piocha, una identificación, pasar por seguridad para llegar a donde son las fiestas. Y son galas muy de 15, 10, 15, 20 personas, pero ahí cantamos para gente ONU, UNICEF, CONDES, CONDESA, SLORES, REALEZA. Y cuando llega un momento nos dan unos platitos de... porcelana china con unas cucharitas de plata y una empanada. Entonces cuando yo voy a agarrar la empanada con la mano, mi compañero, salteño, él había andado por el mundo, él también, muy artista, me dice, no la vayas a agarrar con la mano. Y le digo, ¿con qué querés que la comas? Y es con la cucharita. Y me digo, si los changos en chilecitos me llegan a ver comiendo una empanada con la mano, con la cuchara, no me van a creer. Y le dice, no, me dice, sacá foto porque no van a creer que estuviste acá con todo esto. Y bueno, y ahí vas. Linda experiencia. Vas aprendiendo, vas aprendiendo. Vamos a ir a una pausa chiquita pero con un poquito de ustedes. Como no, como no. Vamos. Gracias. Señores, si me piden que cante, canto. Señores, si me piden que cante, canto. Soy cantor detonadas cuencas y gato. Señores, si me piden que cante, canto. Yo le canto a mi chino si esta no para. y la dejó mancita y enamorada. me gusta el vino tinto por preferencia. La mujer carburita por experiencia. Me gusta el vino tinto por preferencia. y hablando de trabajo con el que quisiera. andar de serenata la noche entera. a mi chino a mi chino o no para. por serenata paine llenar y la y la